Hola, bienvenidos al primer foro internacional de reprograma tus hábitos. Mi nombre es Alejandra Villarreal, soy coach en cambio de hábitos y la anfitriona de este evento, donde nos hemos reunido coach de diferentes ciudades y países alrededor del mundo con la intención de compartir información para que tú mejores tus hábitos y tu bienestar integral. El día de hoy me acompaña Patti Nieto. Patti está certificada como coach en hábitos, es maestra de meditación, también es health coach en nutrición y salud por el IIN y además tiene una certificación de alimentación vegana y sustentable. Patti, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al foro, por compartirnos la información que tú tienes acerca de este tema que es la meditación y también por tu generosidad para compartirnos tu tiempo. Quiero comentarles a las personas que nos están viendo, que nos estamos conectando hasta Florida y pues nada, Patti, muchísimas gracias y muy honrada de tenerte aquí en el foro. Hola Alejandra, bueno pues antes que nada muchas gracias y para mí es un placer estar aquí y bueno y que me hayas invitado. Es un placer para mí este hablar sobre la meditación. La meditación es bueno algo que me apasiona bastante y me encantaría que pues empezáramos todos a meditar. Bueno, te voy a hablar un poco de lo que es la meditación y bueno, la meditación es un proceso voluntario al cual ingresamos para redescubrir aquello que siempre ha estado dentro de nosotros. No es algo nuevo que vamos a inventar ni algo que vamos a tratar de encontrar, ¿no? Es solamente redescubrir aquello que hay, que ya hay. Es como este, es como la meta es descubrir algo nuevo, o sea no, es simplemente recordar tu verdadera esencia. Y bueno, lo que nos ayuda a la meditación es que, haz de cuenta que la meditación es como por ejemplo cuando llevas tu cuerpo, cuando vas al gimnasio y haces ejercicio para tu cuerpo, bueno pues trabajas diferentes partes de tu cuerpo, ¿no? Y hacia la pierna, el brazo, cualquier parte en la que tú te desees enfocar. Y meditar, ese ejercicio para tu cerebro, es como si llevaras tu cerebro al gim, ¿no? Algo así. Meditar, en verdad, no es un lujo, es como una limpieza mental que es muy, muy importante y que le tenemos que dar a nuestro cerebro. Este, si te explico un poco sobre este, cómo funciona el cerebro y cómo, imagínate que tuviéramos, que está tu cerebro, ¿no? Entonces lo dividimos justo a la mitad y del lado derecho de tu cerebro, este, se trabaja, todo tu lado derecho del cerebro trabaja lo que es la intuición, toda tu parte intuitiva, este, trabaja lo que es el ahora o el presente, trabaja toda tu parte creativa, tu conectividad con los demás, te hace un ser, te hace saber que tú no eres, no estás desconectado de lo demás o no estás desconectado de las demás personas tampoco, que somos todos uno solo. Esa es la parte que trabaja tu lado derecho de tu cerebro, este, trabaja también, como ya te dije, tu parte creativa, la música, el color, este, y bueno, como ya te dije, la meditación va a llevar esta parte derecha de tu cerebro a hacer ejercicio, ¿no? A trabajarla. Y tu lado izquierdo de tu cerebro es la que trabaja constantemente y que la, es la que tenemos como que más sobre trabajada, ¿no? Es la parte que trabaja tus finanzas personales, tus metas, este, el futuro, el pasado, este, tus pensamientos críticos y analíticos, el lenguaje, y bueno, es el lado que más tenemos ejercitado. Entonces, por eso que es bien importante meditar, porque cuando meditas, tratamos de hacer un balance entre las dos áreas de tu cerebro, entre utilizar tu lado derecho y tu lado izquierdo, o sea, tus dos hemisferios, y no utilizar solamente el lado izquierdo, que es el que generalmente utilizamos, ¿no? O sea, es que cuando hablas de ejercitar justamente el cerebro izquierdo y el derecho y que tenemos mucho más ejercitado el izquierdo, dices, sí, es cierto, o sea, toda la vida estás nada más sobre una forma de ser y te olvidas mucho de la otra, ¿no? Y es impresionante cómo nos acostumbramos a vivir de una manera desde, yo me imagino que estamos como no en balance, ¿no? Como que estamos sobre una polaridad muy, o sea, muy hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y nos estamos olvidando de esta parte intuitiva, creativa, y entonces en todos los momentos seguramente llegamos a un punto donde vivimos sin estrés, ¿no? Sí. Ah, y es bien importante que tocas la parte del estrés. Ahorita te voy a hablar sobre el estrés, porque de hecho, tu hemisferio izquierdo, ahí es donde guarda tu cerebro todo el estrés. O sea, tanto el estrés de ahorita en el presente, como el estrés que has venido acumulando durante los años. O sea, haz de cuenta que todo ese estrés no se va a ningún lado, se queda, se queda en tu cerebro y se va acumulando, acumulando. Es como tu teléfono, haz de cuenta que es como, por ejemplo, que tienes un montón de pantallas abiertas. ¿Y qué pasa con tu celular cuando tienes un montón de pantallas abiertas? Bueno, lo que pasa es que tu energía, ajá, se bloquea y la energía de tu teléfono se te va como agua, ¿no? Se te va bien rápido la energía de tu teléfono. Entonces, necesita la batería. Necesitas empezar a limpiar pantallas, cerrar pantallas y pantallas que tienes abiertas para poder guardar energía de tu teléfono. Y es lo mismo que le pasa a tu cerebro. Estás sobresaturado con tanto estrés, con tantas pantallas abiertas, que lo que viene a ser la meditación es ayudarte a cerrar esas pantallas que tú tienes abiertas. Ajá, como que te empieza a limpiar el estrés, pero no solamente el estrés de ahorita, sino el estrés que ya traes acumulado, que esa es la parte muy, muy padre de la meditación. Y entonces, como consecuencia, empiezas a ver que tú tienes más energía, pero no es que la meditación te dé más energía o que te dé más claridad per se, como por sí sola. Sino que al cerrar todas esas ventanas que tienes abiertas, tienes más claridad mental porque ya no estás tan sobresaturada con tantas cosas, ¿no? Y pensando constantemente con tu hemisferio izquierdo que está siempre pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Mis planes para el futuro, tengo que hacer ciertas metas y, bueno, ¿qué pasó en el pasado? Bueno, ching, ya la regué, me salió aquello mal, me enojé con tal persona y vivir en el pasado también es un estrés constante. Y, bueno, antes, este, todo este estrés, el estrés bien, o sea, si no regresamos a lo que era la, volvamos a lo que es la neurociencia del estrés. Recuerda, como ya te lo mencioné, el estrés se mantiene en tu hemisferio izquierdo. Entonces, con la meditación vamos a trabajar tu hemisferio derecho, lo que va a ayudar a que este estrés se vaya bajando, se vaya bajando y se vaya, pues sí, disparciendo. La neurociencia del estrés nos habla de que, bueno, si nos regresamos unos 10 mil años atrás, cuando el estrés era para salvarte de un tigre, ¿no? O salvarte de algún depredador en este momento. Era un estrés real y lo que ese estrés causaba es que, bueno, te cerraba tu digestión porque, pues, el cuerpo no necesitaba perder tiempo digiriendo nada. O sea, tenías que huir, o huías o morías porque ibas a quedar ahí, te iban a comer, ¿no? Entonces, era un estrés real. Entonces, tu cuerpo lo que hacía es que acumulaba grasa también alrededor del estómago al cerrar tu digestión. Los niveles de adrenalina y cortisol, este, aumentaban bastante. Entonces, pues, para que pudieras oír lo que significa todo esto, el que tú estás un constante estrés, en ese entonces el estrés era real. Pero, desgraciadamente, ahorita tenemos un estrés constante que el cuerpo piensa que es un estrés real porque no logra distinguir que ya no hay un depredador en frente de nosotros. El cuerpo dice, bueno, yo siento estrés. Él no dice, bueno, yo no sé si hay un tigre o si es tu vecina que te está estresando o si es tu trabajo que no tienes cosas que resolver o si es que estás manejando y el de enfrente ya te hizo enojar. El cuerpo no lo sabe distinguir. Y es por eso que es bien importante porque el aumento del cortisol, sobre todo, y el aumento de la adrenalina en el cuerpo, haz de cuenta que es como si tú le estuvieras echando constantemente ácido a tu cuerpo. Haz de cuenta que es como si todos los días, todo el tiempo, a toda hora, tú estuvieras llenando de ácido a tu cuerpo porque este estrés, este cortisol y adrenalina, este, muy altos, nos lleva a un estado de, de, donde ya no, o sea, empiezas a acumular la grasa, como te dije, alrededor de tu estómago. Se viene la infertilidad. Muchas mujeres tienen problemas también para embarazarse. Y es por esta cuestión porque el cuerpo dice, bueno, ahorita no es tiempo para que yo empiece, tengo un proceso de reproducción. O sea, tengo que huir, ¿no? Es algo real que tu cuerpo lo siente como si fuera un problema real. Este, viene también lo que es la vejez prematura, el envejecimiento prematuro. Tu sistema inmune también baja porque tu cuerpo no está enfocado en mantenerte sana. Está enfocado en escapacidad. Y también viene una atrofia más rápido de tu cerebro. Envejece más rápidamente tu cerebro también. Entonces, por todos estos motivos, es, es muy importante mantener tu estrés bajo. La meditación es una forma súper noble y fácil de hacer. Entonces, aquí quiero tocar un punto bien importante, que la meditación no pertenece a ninguna religión. La meditación es solamente, como ya te lo dije antes, es redescubrirte y regresar a tu esencia. Pero no pertenece a ninguna religión. Pero hay diferentes maneras de meditar y el rezar es una manera de meditar también, aunque no, aunque pertenezca a una religión. Pero meditar en sí no, es estar en el presente, es estar en tu esencia. No importa a qué religión pertenezca. Pati, haciendo un poquito el tema que hablabas del estrés, me identificaba muchísimo con todos esos síntomas que estabas diciendo. Porque en mi caso, el estrés me estaba llevando, pero, o sea, a un extremo que yo nunca había vivido. Creía yo que era el trabajo, ¿no? Porque me desvelaba, porque esto, porque el otro. Pero iba yo a los médicos y llegué al punto de tener toda mi espalda contracturada, agua en los intestinos. Y me decían a mí, ¿qué era estrés? Pero yo no entendía, o sea, ¿qué era el estrés? O sea, todo el mundo decía estrés y lo usamos en todas partes. Y estoy estresada, ¿y qué estrés? Y muchas expresiones. Pero realmente no sabemos justo lo que nos acabas de explicar. O sea, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, que nuestro cerebro no puede distinguir si es real, imaginario. Y debido a esto, yo, o sea, mi solución, según yo, para liberarme del estrés fue renunciar al trabajo. O sea, llegué a ese punto y me di cuenta que estaba en mi casa y yo seguía igual, o sea, seguía estresada. Y luego dije, no, pues es que ahora es porque estoy sin hacer nada, voy a poner un negocio. Puse el negocio y seguía estresada. Y dije, no, pues es que es el negocio, porque esto de emprender como que no es lo mío. Dejé eso y seguía estresada. O sea, hasta que me di cuenta que eran mis pensamientos, Pati. O sea, no los estaba controlando para nada y parecía que tenía el león adentro de mí y el dientes de sable y la víbora. Todo estaba persiguiendo. Y fue justamente gracias a la meditación que logré entender qué era lo que estaba sucediendo, porque empiezas a observar, ¿no? Y ahí es cuando te vas haciendo consciente y dices, oye, mi vecina no es el león, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú decías? Porque lo ya ni sabes, ¿no? O ¿por qué tú el tiempo estás con pensamientos que te producen estrés pensando en el futuro y que ni sabes si va a llegar o no va a llegar? Y me encanta que hayas hecho justo, o sea, esa descripción de lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Incluso lo que almacenamos, grasa, que hasta la reproducción nos pueda afectar, porque tiene mucho sentido. O sea, si nos vamos al tiempo, como tú mencionabas, pues el cuerpo no va a decir, déjame embarazo mientras corro. Sí. Digo, nada, solamente quería como exponer eso, porque si hay personas que tal vez estén pasando por esto, yo creo que la solución está en nosotros, porque ni siquiera tendríamos que cambiar muchas veces de entorno. A lo mejor habrá casos extremos en los que sí, pero generalmente estamos en nuestra casa protegidos, cuidados, y estamos estresados, ¿no? Cuando no deberíamos de estarlo. Sí, es verdad. Y yo lo que he visto con mis clientas es que muchas veces no saben, por ejemplo, tienen problemas digestivos o tienen mucho estreñimiento. Pueden tener también, como ya te dije, mucha acumulación de grasa alrededor del estómago. Y no saben por qué, porque dicen, bueno, es que yo como súper bien o es que hago un montón de ejercicio. Y bueno, ahorita que me acuerdo hablando de ejercicio, también haciendo, si tú haces ejercicio de más, o sea, más de lo que tu cuerpo puede manejar, eso también crea un estrés en tu cuerpo. Y puede ser, en vez de que pierdas peso, tu cuerpo va a acumular grasa, porque le estás creando estrés a tu cuerpo de más. Ahí es otra parte que también, o sea, el estrés te afecta muchísimo, muchísimo. Afecta muchas áreas de tu cuerpo. Sí. Y otro punto que mencionabas después de eso, hablabas sobre que la meditación es una religión, que es algo que yo también me he topado con muchas personas que tienen esa duda y ese conflicto de saber si meditan o no meditan por la religión que lleven, ¿no? Me gusta que comentas que también rezar se puede convertir en una meditación. Yo también lo he escuchado así, pero sí me gustaría como hacer hincapié. Yo creo que no es nada más rezar y repetirte, o sea, de una manera automática, todo ese rezo, ¿no? Supongo que tiene que haber una presencia justo de lo que estás rezando, o sea, justo mantenerte en el presente, porque si tú estás rezando, porque ya te lo sabes de memoria, pero estás súper estresado pensando en otra cosa, no estás meditando, ¿no? Claro que no, no estás meditando porque, bueno, mira, para mí el rezar el rosario o el rezar en sí, para mí es más un mindfulness, que es un estilo de meditar, que la meditación en sí. O sea, el mindfulness también es muy bueno, muy bueno, pero el mindfulness lo que trabaja es tú ahora y requiere de más esfuerzo porque tienes que estar más concentrada en todo lo que te estás enfocando en el momento. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando, sería enfocarme en qué estamos platicando ahora. Pero la meditación, a mí me encanta porque la meditación es estar en silencio, es estar en silencio contigo misma y reconocer tu esencia. Es no tener pensamiento, no tener música, no necesitas tener ningún tipo de sonido atrás para poderte conectar contigo misma. Para poderte conectar contigo misma no necesitas nada más que estar sentada y enfocarte. Si tú quieres comenzar enfocándote en tu respiración y nada más, no tiene más ciencia que esa. Si quieres te puedo explicar un poquito sobre los beneficios de meditar y después ya te puedo hablar, te puedo dar algunos ejemplos de cómo comencemos a meditar. Listo, por favor. Sí, bueno. Algunos beneficios de la meditación que en verdad hay muchísimos que entre ellos, bueno, ya mencioné algunos como lo que es reducir el estrés o eliminar el estrés que ya tenemos acumulado. Desarrolla nuestra parte intuitiva, desarrolla nuestra creatividad. La meditación también hay algo bien importante que le da al cuerpo cinco veces más descanso profundo que dormir. Esto es súper guau. O sea, es como que, ¿no? Es impactante. Si tú, por ejemplo, dijeras, bueno, es que estoy a mediodía, estoy súper cansada, ya no puedo con los niños, ya no puedo con la casa, el trabajo, estoy súper saturada. Bueno, me voy a tomar una fiesta de una hora y ya con esta hora voy a despertar como si nada. Bueno, la verdad es que no pasa eso. Pero si tú te tomaras solamente 10, 15 minutos para meditar, sentarte, estar en silencio, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, eso te va a dar cinco veces más descanso que el haberte dormido, ¿no? El haberte dormido una hora, haber tomado una siesta de una hora, te va a dar cinco veces ese descanso. Imagínate cómo vas a estar después de 15 minutos de meditación. O sea, es como que una súper herramienta para ti. O sea, no es perder el tiempo porque al contrario, te va a hacer mucho mejor, más productiva en todas las cosas que vas a hacer después de esos 15 minutos que tomaste para poder descansar tu mente, por así decirlo. Otra de las cosas es que cada meditación llena tu cuerpo con dopamina y renotonina, o sea, los cuales son químicos de la felicidad. Y si pensamos en esto, bueno, por lo menos ya no estaríamos contribuyendo al colectivo de maldad, por lo menos, ¿no? Estaríamos llevando un poco de felicidad al mundo. También está científicamente comprobado que incrementa la empatía. Comienzas a moverte por la vida sabiendo que, por ejemplo, si yo te hago a ti daño, me estoy haciendo daño a mí misma. Si yo te hago un bien a ti, me estoy haciendo un bien a mí misma. Esa parte de la empatía se desarrolla mucho durante la meditación. También aumenta la compasión y te ayuda si tienes insomnio. También mejora también lo que es el insomnio. Y como ya mencioné antes, lo que es la digestión también la mejora bastante. No, pues, padrísimo. O sea, viene siendo como ahora sí que la panacea, ¿no? Podría decirse. Bueno, es que se dice, hay estudios que han dicho que 90% de las visitas al médico son relacionadas con el estrés. Imagínate, si tú pudieras meditar, tienes la herramienta para meditar, no necesitas nada más que 15 minutos de tu día, sentarte y listo. Y con eso evitas hasta la ida al médico, un montón de enfermedades, un montón de, pues, de malestares físicos, ¿no? Que tu cuerpo va a sufrir a causa del estrés. Pues sí. Bueno, pues, entonces, ahora sí, dinos cómo comenzar a meditar. Lo mero bueno. Ahora sí, vamos a lo mero bueno. Es súper sencillo, te lo juro. Lo primero que tienes que hacer es hacer un compromiso contigo misma en un papel. Es bien importante que lo pongas en un papel. Lo tienes que tener por escrito para que te comprometas que realmente vas a meditar. Ajá. Y tener un compromiso de que vas a meditar y ser realista de que dices, ok, bueno, yo me comprometo a comenzar a meditar esta semana y, por ejemplo, hoy dices, bueno, esta semana ya solamente me quedan dos días para terminar la semana. Me comprometo a meditar un día. Escríbelo en un papel. Escribe que te vas a comprometer a meditar un día y por cuánto tiempo. Si tú quieres comenzar por cinco minutos, porque es todo lo que tú tienes de tiempo, cinco minutos es perfecto. No, no hay tiempo que sea malo. Si tú puedes comenzar con cinco minutos, cinco minutos está bien. Y paulatinamente puedes ir aumentando tu tiempo hasta llegar a un máximo de quince minutos. La meditación no es que entre más tiempo medites, mejor va a ser. No es así. O sea, con quince minutos que tú le des, quince, veinte minutos que tú le des a tu meditación, es más que suficiente. Más no va a ser mejor. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te sientes después de que ya hayas hecho tu compromiso en tu papel. Digas, ok, bueno, durante esta semana voy a meditar todos los días. Me voy a levantar en la mañana media hora antes. Voy a despertarme y voy a sentarme a meditar. Lo que yo te recomiendo es que lo hagas siempre antes de desayunar. Antes de romper tu ayuno, medita. Puedes tomar un vaso de agua para despertarte un poco más. No lo hagas mientras estés en tu cama aún. Levántate de tu cama y vete a sentar a una silla de la cocina o puede ser inclusive en algún sillón. No tiene que ser ninguna postura mágica. No eres un Buda, ok. No vas a hacer ninguna postura rara. Lo único que tienes que hacer es sentarte y nada más. Sentarte con tu espalda recta y que tu cabeza no esté tocando nada atrás. Que no tenga un respaldo en tu cabeza y es todo lo que necesitas. De ahí, si tú quieres, puedes cerrar tus ojos o mantenerlos medio abiertos. Si te da como que miedo cerrarlos por completo, solo mantenerlos medio abiertos y eso va a estar bien. Hay una cosa también que mientras tú te sientas, lo que puedes hacer es tomar, haz de cuenta, te sientas y está tu espalda recta. No estás tocando nada con tu cabeza y vas a tomar un par de respiraciones profundas. En donde sientas que tu estómago se llena de aire, inhalas por la nariz y exhalas por la boca un par de veces. Pero llena con bastante aire tu estómago y lo sacas nuevamente por tu nariz. Únicamente dos veces. Eso es para traer tu cuerpo a la hora, aquí a donde tú estás ahorita. Y después de ahí, si tú quieres, cierras tus ojos o los medios cierras y solamente concéntrate en tu respiración. No tienes que hacer nada. Concéntrate en tu respiración. Si tu respiración es lenta o rápida, no importa, solo obsérvala. Si llega algún pensamiento a ti mientras estás sentada y dándole a tu cuerpo estos minutos, los pensamientos tienes que solamente dejarlos ir. Los pensamientos no tienes que controlarlos y no es de que, bueno, para meditar tengo que poner la mente en blanco. No, para nada, para nada. La mente nunca la vas a poder poner en blanco. Es como, por ejemplo, decirte ahorita, bueno, trata, dile a tu corazón que deje de latir. No, no lo va a ser, ¿no? Es imposible. Pues es imposible. Es igual de tratarle de, porque son movimientos involuntarios. Igual que el pensamiento. El pensamiento es totalmente involuntario. No lo puedes controlar. Entonces, no trates de controlar tus pensamientos durante la meditación. Lo único que tienes que hacer es observarlos, dejarlos ir y regresar a tu respiración. Ok, que ya empezaste a pensar en cosas que tienes que hacer el día de hoy. Bueno, me doy cuenta que estoy pensando en las cosas que tengo que hacer. Observo mi respiración y regreso, regreso a mi respiración. Y bueno, que ya de repente se te vino un pensamiento de, ching, tengo que irme porque tengo que ir a trabajar y no he sacado lo, no he sacado lo que tenía que sacar. Todavía no me alisto. Regresa a tu respiración. No analices tus pensamientos. Solamente regresa a tu respiración y en cuanto menos lo pienses, ya se terminaron esos cinco minutos y terminaste. Y eso no significa que sea una mala meditación. El tener pensamientos, lo único que significa es que tu cuerpo se está liberando de estrés. No significa que es una mala meditación. Así que, por favor, si tú tienes pensamientos que están constantemente viniendo, no importa. Lo importante es que no te ancles a ellos y sigas con tu respiración en cuanto te des cuenta que estás teniendo estos pensamientos. Entonces, supongo que la base es el compromiso, ¿no? Tú lo acabas de decir. Sí, la base es comprometerte. Comprometerte con lo que tú quieras. Si tú quieres un bien para tu cuerpo, tienes que dárselo. Y no hay tal cosa como decir que no tienes tiempo para meditar. Eso no existe. Porque cuando tú haces de la meditación tu prioridad, siempre vas a tener tiempo para meditar. Porque tú sabes que es el ejercicio que necesitas para tu mente. Sí. Y entonces las personas que dicen que no tienen tiempo, tal vez no es su momento para comenzar a meditar. Puede ser que no sea tu momento, sí. O puede ser que la meditación, no, hay diferentes tipos de meditación y tal vez tienes que buscar cuál es el, cuál es el tipo de meditación que a ti mejor se te acomoda. Tal vez puedes comenzar con mindfulness. Mindfulness son ejercicios de visualización. Puedes empezar con visualizaciones o puedes empezar enfocándote, por ejemplo, una vez al día en una actividad. Por ejemplo, me voy a enfocar ahorita en que estoy manejando. Bueno, ok. Estoy manejando, ok. ¿Cómo me siento? ¿Está siendo frío? ¿Cómo siento el aire en mis manos? ¿Qué ruidos estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Enfocándote en todos tus sentidos al momento de manejar. Eso también es meditar, pero es meditar con un tipo de mindfulness. Entonces, si tú sientes que sentarte en silencio te cuesta trabajo, comienza con mindfulness. Comienza trayendo presencia a ciertas actividades de tu día. Como ya te dije, puede ser manejando, puede ser cuando estés cocinando, o cuando estés caminando, o cuando estés haciendo ejercicio. Enfócate en solamente esta actividad, sin estar pensando en el pasado o en el futuro, y ánclate en tu presente. Eso es meditar. Y ya más adelante, cuando ya vayas más adelantado en este proceso, tal vez ya te sientas a gusto meditando en silencio. Sentándote y dándole a tu cuerpo más tiempo de descanso. Y esa es la, bueno, la diferencia aquí, no es que una sea más buena que la otra. Las dos son muy buenas y las dos le dan un descanso a tu mente. Es solamente que la meditación lo que hace es que trabaja tu estrés que tú tienes acumulado de años. Ajá. Y el mindfulness o la presencia plena, la presencia en el ahora, lo que hace es que te ayuda a trabajar el estrés momentáneo, el estrés cotidiano. Esa es la diferencia. Bueno, entonces podría ser como un complemento, ¿no? Ajá, pero puedes empezar con una, con una más fácil, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hay personas a quienes no se les dificulta sentarse y estar en silencio, pero ya estamos tan acostumbrados a tener siempre algún tipo de estimulación que nos es complicado, nos es complicado algunas veces comenzar a estar en silencio por algunos minutos. Pero podemos comenzar con esto, con trayendo presencia a ciertas actividades. Listo. Patti, ¿y qué sucede durante esa, pues esa práctica de meditación que estamos haciendo? Durante tu práctica de meditación, tu ritmo cardíaco baja. La temperatura del cuerpo también baja y tu conciencia se pone más alerta. Te haces más consciente en tu estado despierto. Mientras estás en la meditación, tu conciencia se pone muy alerta. Es por eso que eres más, se agudizan tus sentidos y percibes malos sonidos. Es que cuando tú te sientes a meditar, ya que le estás haciendo un montón de ruido, o escuchas hasta el más mínimo sonido, ¿no? Pero es por eso, porque, por ejemplo, cuando tú duermes, lo que hace tu cuerpo, mientras tú duermes, tu cerebro se tranquiliza. O sea, imagínate que tú en la noche estás acostada, ¿no? Ya durmiendo. Bueno, durante ese tiempo, tu cerebro se tranquiliza y tu cuerpo está en guardia. ¿Ok? So, uno se tranquiliza y el otro se pone en guardia. Y mientras estás meditando, es al contrario. Mientras tú meditas, tu cuerpo se tranquiliza y tu cerebro se pone en guardia. Es por eso que se agudizan tus sentidos, porque tu cerebro es el que está en guardia, pero tu cerebro está tranquilo. A mí, tu cuerpo está tranquilo. Y es por eso que tú puedes bajar tus niveles de cortisol y de adrenalina. Maravilloso. Maravilloso. Sí, la otra vez justo yo estaba... Pero esos sentidos que se nos hacen más agudos, los podemos llevar a la vida diaria, ¿verdad? De alguna manera ya los llevamos así. Sí, porque entre más medites, entre más constante sea tu práctica de meditación, más vas a llevar eso a tu vida, o sea, a tu vida diaria, a cuando tú ya... Es que uno no medita para ser bueno en meditación, para ser bueno meditando. Tú no meditas para eso. Ese no es el propósito de meditar todos los días y 15 minutos todos los días. O sea, el propósito de meditar todos los días es para ser bueno en la vida, ¿no? Porque los beneficios de la meditación se van a ir a tu día a día, a lo que tú haces todos los días y a toda hora. Ahí lo vas a ver reflejado. Sí, claro. Digo, en mi caso, yo cuando comencé a cambiar de hábitos, empecé a cambiar mi alimentación. En la parte física incluí el yoga, no como filosofía, sino nada más la parte de las asanas. Y yo decía que el yoga había transformado mi cuerpo en el sentido de que le había dado mucha fortaleza, me había conectado más con él. Pero cuando en la certificación conozco la meditación, yo no sabía que era eso. Y cuando comencé a hacerla, o sea, llegué al punto y estoy convencida que la meditación transformó mi vida. O sea, completamente, completamente. Hasta la verdad que, o sea, todo lo que soy ahorita y toda mi realidad es gracias a la meditación. O sea, simplemente yo estoy segura que si yo no hubiera comenzado con esta práctica, este foro ni existiría, o sea, así de simple, porque en la vida yo hubiera hecho algo así. Verdad, yo también, la meditación para mí, en mi vida, fue una salvación. O sea, una salvación para mi mente completamente, porque yo entré a la meditación, porque yo tuve, en mi último embarazo, desarrollé una enfermedad que se llama hígado graso en el embarazo. Es una enfermedad muy grave, donde los grados de, los porcentajes de sobrevivencia, tanto del bebé como de la madre, son casi nulos. Estuve muy grave y, bueno, cuando duré dos meses en el hospital en cuidado intensivo, y, bueno, las consecuencias de todo esto, lo que yo sufrí en el hospital y, bueno, el que me tuvieron que revivir varias veces, fue muy impactante para mi cerebro. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que yo podía sanar todos mis órganos, no digo fácilmente, pero con cierta, con cierta ligereza hasta cierto punto, porque conocía lo que era la alimentación saludable, conocía otros aspectos, ¿verdad? Que me ayudaban, me ayudaron a sanar mi cuerpo físico. Pero cuando yo salí del hospital, tenía mucha ansiedad. Yo nunca había conocido la palabra ansiedad. Hasta ahí empecé a tener muchos trastornos mentales. Tuve también lo que son ataques de pánico, de la debilidad tan grande que tenía en mi mente. Y yo no entendía, no entendía por qué y no entendía de dónde venían todos estos pensamientos que yo no podía controlar. De repente me encontraba, las personas que han sufrido de ansiedad, sé que me van a entender porque es como que de repente te encuentras sumergida en pensamientos y no sabes cómo llegaste ahí y te causan un dolor tan real como te decía antes, lo del tigre que te está atacando. Pero sientes ese dolor muy real en tu cuerpo. Entonces hay un impacto muy fuerte en la salud de tu cuerpo si tu mente no está bien. Entonces ahí fue cuando yo conocí la meditación. Alguien me habló sobre la meditación y me dijo, mira, Patti, ya hemos trabajado en muchas áreas. Dice, pero yo creo que lo que a tu mente le serviría es trabajar la meditación para poderla tranquilizar. Y de ahí fue que yo comencé con la meditación. Y para mí la meditación vino a salvar mi mente. O sea, completamente salvo mi mente, salvo mi vida. Hoy te puedo decir que lo que me ocurrió en el hospital y mi enfermedad, de eso salió algo muy bueno. O sea, salió algo muy bueno. En su momento fue muy malo y fue muy doloroso. Pero si no me hubiera pasado todo eso, no hubiera conocido yo la meditación. No hubiera tenido que buscar. Y doy gracias, de verdad, doy gracias de haberla encontrado. Porque no solamente mi mente sanó, sino que siento que en verdad yo cambié. Yo, mi marca, lo que soy ahora, lo que yo difundo ahora, es por eso, por lo que yo viví. Y porque llegué a la meditación. Si no, igual que tú, tampoco no hubiera encontrado este camino. Sí, Pati, me identifico contigo en ese punto que muchas veces nos pasan cosas muy difíciles en nuestra vida y tratamos de luchar con ellas, ¿no? En mi caso fue una pérdida familiar que a mí me volteó de cabeza. Y estuve 10 años, 10 años luchando con eso. Pero, o sea, peleando, no buscando una solución, sino peleando, peleando, peleando. Y justo también a través de la meditación, me pasó lo mismo. El mismo pensamiento que tienes tú, que es increíble. Cómo puedes agradecer una situación de tanto dolor porque te transformó. No, pero yo creo que aquí la cosa es permitir a nosotros que eso pase por ahí. Porque justamente creo yo que ese es el propósito de las situaciones que vivimos tan dolorosas y es para transformarnos de alguna manera. Y eso yo creo que es lo que nos ayuda también mucho la meditación, a comprender de una manera muy diferente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, nos hace mucho más empáticos, mucho, mucho más, mucho más empáticos. Nos hace mucho más sensibles. Y vemos todo con mayor claridad, con mayor claridad. Ya no somos el centro de lo que pasa en el mundo, ¿no? Ya dejamos de ser el ombligo. Es cierto, es cierto. Nos damos mucha importancia. Sí. Sí, cuando estamos pegados en esa parte de sobrevivencia, ¿no? Porque es justo eso lo que nos hace sentirnos así y no ver todo lo que está alrededor. Sí. Yo de verdad los motivo bastante y los incito mucho a que busquen la meditación. No necesitan ni siquiera un guía que los enseñe a meditar. No necesitas pagarle a nadie para que te dé clases de meditar. Solamente si dices, bueno, ¿sabes qué? Que yo no tengo los recursos. Ok, no tienes los recursos. No importa. No necesitas pagarle a nadie. Siéntate en una silla con tu espalda recta. Date 15 minutos. Si puedes comenzar dándote 5 minutos al día, es más que suficiente. Siéntate temprano en la mañana antes de desayunar. Siéntate, medita un poquito, concéntrate en tu respiración y es más que suficiente. No necesitas de más ayuda. Y ve incrementando el tiempo poco a poco. Me encanta, me encanta, Patti, que hagas esa invitación y que lo digas tal cual es. Porque yo también creo que es verdad que muchas veces uno cree que tiene que pagar por algo. Y esto y muchas cosas. Uno no tiene que hacer nada. Todo está en uno. Todo, todo, todo está en uno. Uno puede comenzar uno solo. Ya si tú quieres, bueno, profundizar o agarrar más herramientas. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya eso ya se puede ir dando más adelante. Pero para comenzar tú puedes comenzar tú sola o tú solo. No necesitas ayuda. Exacto. Solo necesitas un espacio. Un espacio y en verdad comprometerte. Comprometerte con tu salud. Sí. Y pues la información, ¿no? Que es justo lo que estamos haciendo en este foro. Dando todas las herramientas, la información para que comiencen solitos. Y como dices tú, ya después si necesitas ahondar en algo, pues ya lo buscarás. Pero este es el principio que te puede cambiar la vida por completo. Sí, sí. Es muy padre este proyecto que te estás haciendo porque es totalmente gratuito. Y la información que se está dando. De verdad que son herramientas muy buenas. Lo que yo te acabo de compartir, yo lo considero muy, muy valioso. Y te lo regalo. O sea, yo te los regalo a todos porque quiero que tengan una vida placentera también. Que tengan una vida feliz. Que podamos dejar algo mejor, ¿no? A nuestros hijos. Porque si tú dices, bueno, es que soy yo solo un yo, ¿no? ¿A quién voy a... O sea, ¿cómo puedo yo arreglar un mundo que está tan hecho a pedazos, no? Pero no tienen... O sea, con tu pequeño granito, yo me he dado cuenta de que yo, por ejemplo, he cambiado a mi pequeña familia, ¿no? Mi pequeña familia es más amable. Mi pequeña familia es más amorosa. Mi pequeña familia comparte ayuda, ayuda al prójimo. Entonces, yo sé que si ellos lo hacen, el día de mañana ellos van a... Tus hijos de ellos van a ayudar a otras personas. Y así se va a ir la cadena, va a ir creciendo poco a poquito. O sea, nuestro granito cuenta. Y cuenta mucho. Exactamente. Y el cambio comienza en uno, ¿no? Para poder transmitirlo hacia los demás. Sí. Patti, me gustaría que me compartieras cuáles son tus tres hábitos favoritos. Obviamente sé que va a estar la meditación. Pero ¿cuáles serían los otros dos? Bueno, mis tres hábitos diarios. Bueno, diría que, bueno, sí, claro. Bueno, al despertar, lo primero que hago es dar gracias. Me gusta dar gracias por todo lo que tengo. Eso es algo que yo les recomiendo bastante. Pensar en 10 cosas por las que te sientes agradecida todos los días. Todos los días. Y lo puedes escribir en un diario. Yo tengo mi diario de agradecimiento. Entonces, eso es lo que yo hago. Agradezco en la mañana de todo lo que me siento agradecida. Y después de ahí, pues, me gusta tomar agua. Tomo agua en ayunas. Me gusta tomar varios vasos de agua en ayunas. Y me gusta tomar agua caliente en ayunas también. Y después de ahí hago mi meditación. Comienzo a meditar. Son como que mis tres. Mis tres que tienen que estar ahí todos los días. Es como lavarme los dientes, ir al baño. Tienen que estar ahí todos los días. Porque en verdad que el cuerpo se acostumbra a lo bueno. El cuerpo se acostumbra a... Tu mente se acostumbra sobre todo a ese descanso. A ese ejercicio mental, como te dije, que era la meditación. Es como la meditación es llevar tu cerebro, tu hemisferio derecho al ejercicio, ¿no? Al gym. Tu cuerpo se acostumbra a ir al gym, a ejercitarse. Lo mismo tu cerebro. Yo he pasado, no soy perfecta. Y he pasado días en que no medito. Y lo siento. Lo resiento bastante. Y yo digo, es que me está faltando algo. ¿Qué es? Y es mi ejercicio mental. Es mi descanso mental. Es mi descanso. Entonces, es algo que tengo que tener yo todos los días. Y eso es lo padre, ¿no? Justamente de enfocarnos en cambiar los hábitos. Porque ya uno está tan acostumbrado a los que tiene ahorita, que a lo mejor ya no te funcionan. Y cuando empiezas a incorporar nuevos, te cuesta un poquito de trabajo. Pero llega el punto donde lo quieres dejar y no puedes. ¿No? Sí. Y eso está padrísimo. Porque así como no podías dejar tus hábitos que te incomodaban, va a llegar un punto donde no puedes dejar tus hábitos que te transformaron. Simplemente que tienes que tener paciencia. Ser, ¿cómo se dice? Continuos, ¿no? Enfocarse en que tú tienes ya, es por eso que te digo, que tienes que hacer un compromiso y ponerlo por escrito. Es más fácil. Porque si tú no lo agendas, no lo haces. Entonces, cuando tú ya lo tienes agendado, es más fácil que lo hagas. Hoy en día todo hacemos en el teléfono, ¿no? Así que agéndate en tu celular. Ponte ahí un reminder, un, ¿cómo se dice? ¿Alarma? Un recordatorio. Un recordatorio. Ponte un recordatorio que te diga, ok, a las seis y media suena tu alarma y te dice, bueno, meditación, ¿no? O seis veinte, suena tu alarma y meditación. Y ponla para todos los días. Que se repita de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o si quieres, el lunes a domingo. Y ya, o sea, si tú ya la tienes agendada, lo vas a hacer. Si no lo agendas, es muy, muy, muy fácil para que no lo hagas. Sí, me encanta eso porque luego nos sentimos muy tecnológicos y andamos con el celular para todos lados. Pues vamos a usarlo para... Para que usarlo para nuestro bien. Sí, hay que usarlo para nuestro bien. Pati, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, tu página. Si tienes algún proyecto que quieras que las personas que nos están viendo se enteren, por favor. Bueno, mi marca se llama Masala, Masala Holistic Nutrition. Y lo que trabajo, bueno, es la nutrición holística o la nutrición integral. Mi página web, así se llama, se llama Masala Holistic Nutrition. Y trabajo un poco de todo, ¿no? Trabajo la meditación, la integro en mi paquete. Tengo un paquete de doce sesiones. Y en las doce sesiones, bueno, integro un poco de lo que es tu alimentación, un poco de lo que es tu estilo de vida, un poco de meditación. Entonces te enseño un poco de todo, ¿no? Para que sea algo totalmente holístico, totalmente integral de todo lo que es toda tu vida, toda tu área de vida, ¿no? Entonces me puedes encontrar así como Masala Holistic Nutrition. O me puedes encontrar también en Facebook o en Instagram igual. Me puedes seguir en mis redes. Sobre todo, bueno, en las dos, pero en Facebook comparto más tips. Entonces si tú quieres información, ahí constantemente yo estoy regalando información. Si tú quieres seguir obteniendo más información, visita mi página. Ahí la doy gratuita también. Y les digo siempre a las personas que nos ven, que no tengan miedo de comentar, de hacer preguntas. Que nosotros, si estamos ahí, si estamos regalando la información, justamente porque queremos saber si les está ayudando, si tienen dudas. Y estamos encantados, ¿no? De responderles y de apoyarles. Es porque, como lo comentábamos, o sea, cuando tú estás tan bien, cuando tú te sientes tan bien, pues quieres regalar eso a las demás personas. Porque dices, sí se puede. O sea, no queremos que te quedes pensando que así te tocó y así vas a seguir toda tu vida. O sea, no, no, no. Eso todo, ya olvídalo. Sí se puede hacer un cambio siempre, donde quiera que estés. Entonces, la edad que tengas, seas hombre, seas mujer, a lo que te dediques, siempre se puede hacer un cambio. Sí, en eso tienes razón, Ale. O sea, yo vengo de una situación, de una enfermedad muy grave, donde estuve entre la vida y la muerte, que de hecho me les fui un par de veces. Mi hijo nació de solamente una libra. O sea, no, he estado una, estuve en una situación muy difícil. O sea, no siempre he estado como que en un mundo de felicidad y alegría y que todo me ha funcionado bien. No, o sea, también he pasado por momentos muy difíciles, donde tuve que aprender a caminar nuevamente, donde no podía depender de mí misma durante, donde mi mente no funcionaba, lloraba yo todos los días constantemente, no entendía la vida. Yo he estado en un, en este momento, ¿no? De donde estamos en ese momento oscuro que uno le pudiera llamar. Pero puede uno salir de ahí. Si uno busca las herramientas, ahorita yo te estoy dando un poco de herramientas, tómalas, tómalas, de verdad. Yo he estado ahí y sé que sirven. Ve a mi página, agarra lo que está ahí, como dice Ale. O sea, lo que uno pone ahí es porque uno ya estuvo en este lugar, donde ya estuvo en ese lugar de mal, y tú quieres compartir para que la gente sane, para que la, para, quieres ser solamente un espacio de luz para que la gente encuentre su camino. Muchísimas gracias, Pati. De verdad que viene honrada que nos hayas compartido tus conocimientos y tu experiencia para que las personas también, pues, se puedan identificar y que tú seas una inspiración para las personas de que podemos estar muy en el lado oscuro, sentirnos en un hoyo, ¿no? Porque eso es lo que sientes, como un hoyo, y poder salir de ahí y ser completamente otra persona y continuar con tu vida de una manera agradecida y feliz, ¿no? Sí, sí. Yo les deseo de verdad que encuentren su camino. De verdad que sí. Muchísimas gracias otra vez. No, gracias a ti, Ale. Sí, gracias a ti. No, gracias por haberme invitado. De verdad, fue un placer estar aquí contigo. Gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Súper honradísima. Y, pues, nada. Nos vemos pronto. Sí, primero adiós. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a ti. Bye. Bye.